Soy desgraciado en el mundo Porque no tengo ilusión Soy desgraciado en el mundo Porque no tengo ilusión Un amor que yo tenía Por otro ya me dejó Un amor que yo tenía Por otro ya me dejó Paso las horas muy triste Recordando ese querer Yo la amaba tanto, tanto No me supo comprender Yo la amaba tanto, tanto No me supo comprender La segunda Ven, olvidarla no he podido Aunque bien me hizo sufrir Olvidarla no he podido Aunque bien me hizo sufrir Pronto patrón sirva caña Para calmar mi sufrir Pronto patrón sirva caña Para calmar mi sufrir Para calmar mi sufrir Lo que hace que ya se fue No he conseguido reposar Luego han seguido reposar Mi mente siempre la piensa Mi corazón da sollozo Mi mente siempre la piensa Mi corazón da sollozo Mi mente siempre la piensa Mi mente siempre la piensa Mi mente siempre la piensa